¡Suscríbete al canal! Renzo Ramos y Omar. Vamos describiendo un poquito al invitado, que es sorpresa. Descríbele tú primero. Yo voy a escribirlo. Es uno de mis mejores amigos, así ustedes no lo crean. Bueno. Es una persona tan sensible como explosivo. Bueno, yo creo que ya has dado... Más o menos. Todavía no digo mucho. A ver, sigan, sigan. Bueno, obviamente es muy conocedor en todo lo que significa la hípica. Y en general, particularmente diría el tema de la crianza. Ojo, tienes razón. Yo siempre lo he dicho, es una de las personas, digamos, de jóvenes que más a época domina todos los temas de la hípica. Sí, sí. Obviamente, de lo que significa el tema de la crianza. Hablamos de conformación, de elaboración, bueno, de las líneas, ¿no? De la construcción para lo que son los peines. Sabe, estuve en una carrera, sabe, apronte, sabe... Y adicionalmente, actualmente es autoridad. Creo que nunca se habla tan bien de él, ¿eh? Ya no te vas a volver a pelear con él, ¿no? Le dejamos más pistas a Omar. ¿Cómo estás? Ya te dejamos sin piso, ¿no? Muy buenas noches, amigo, en la mesa del tour. Así, bueno, ¿qué más puedo decir después de todo lo que han dicho, no? Una persona que cuando está en su buen momento, cuando está en buen humor, es estupendo para conversar, ¿no? Se puede hablar de todos los temas con él. Yo creo que... ¿Que a veces no está de buen humor? No, a veces no, pues claro. Es cambiante, pero no, una buena persona y hemos conversado mucho de Caballo, sabe mucho de Pedigree y de muchos temas, ¿no? ¿Qué más puedo decir de él? Ya lo dijiste todo, me adelantaste. Pablo Medina está con nosotros, Pablito. Nunca han hablado tan bien de ti, ¿no? No. No. Sobre todo tú. Soy tu mejor amigo. Escúchame, yo siempre hablo bien de ti. Sí, tal. De un amigo. No sé. Ahora. He dicho que eres de mis amigos, que siempre se ha escapado un poquito más de allá de su esencia, pero ese tema no nos va a tocar por el bien del programa. Siempre me has dicho lo mismo, que me escapo de la esencia, pero en el hipódromo es bien fácil escaparse de la esencia. También es verdad. Y la verdad debe ser ahora mucho más fácil para ti, ahora que de una u otra forma eres autoridad, porque gran parte de tu historia naípica no has estado en el Jockey Club, digamos, como trabajando en el Jockey Club, y es muy distinto una cosa de la otra. Esa es mi primera pregunta. ¿Es muy distinto? Es distinto. Sí, es muy distinto. Bueno, he sido comisario. Verdad, me he olvidado. He sido comisario. Es más, muchos años atrás, en la época del doctor Mostajo, fui comisario en la comisión de programa y todo eso. Otra época completamente distinta. Y sí es muy distinto porque cuando eres hípico, vienes a ver tus caballos, propietarios, aficionados, vienes a ver las carreras, tus caballos, te molestan con las cosas propias del espectáculo. Pero cuando tienes que poner orden en un lugar, sobre todo yo que no he sido la persona, ordenado no es que sea, pero bueno, Alejandro y la directiva me pidieron que los ayude en este tema de la superintendencia, cosa que, francamente, no es muy agradable el lugar y hay que poner orden. Entonces, pasa a ser de lo bonito que es venir al hipódromo a ver tu caballo, a venir a pelearte todos los días porque todos los días hay problemas. Se me ocurre que te deben llamar a cada rato, ¿no? Demasiado. Tengo que apagar el teléfono a partir de las once y media de la noche porque llaman hasta la una, dos, tres. ¿Pero qué? ¿Para de trabajo? De trabajo llaman a gente que quiere entrar, quiere entrar al hipódromo, que no le corresponde entrar y que la seguridad no los deja entrar y he evitado que te vuelvan a suspenderte, digo. ¿Qué he hecho ahora? Dijiste algo por ahí. Y bueno, entonces tienes que parar un poco. Exactamente, disculpa, Rezo. Exactamente, ¿qué es lo que haces en el hipódromo? La superintendencia para los gente que no sabe. Porque abarca muchos temas, de caballerizas. Sí, abarca mucho. Es como ser, digamos, más o menos como el alcalde de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tienes que mantener la limpieza, el orden y como el hipódromo es, digamos que las caballerizas, el hipódromo pone las caballerizas y se las da a los propietarios, o a los preparadores para que pongan sus caballos para el espectáculo. ofrece una caballeriza que tiene que estar, una infraestructura que tiene que estar en buen estado, de pintura, de luz, de desagüe, hago todas esas cosas. Y bueno, tiene que ser unas instalaciones bien puestas, con las comodidades respectivas, tienes que cuidar los jardines. Y todo eso tiene que hacerse, o sea, y el orden y que no entre gente delincuente y que no se meta gente que no tiene nada que hacer en las caballerizas, porque es un lugar muy delicado, ¿no? Porque están los caballos y bueno, eso es todo, tienes que estar en eso todos los días, pero está tan deteriorado, tan deteriorado que cuesta mucho trabajo. ¿Cuántos de estos hay? ¿87? ¿87? ¿87? ¿Caballerizas? ¿Caballerizas? ¿87 caballerizas? ¿Ecúrie? ¿87? Yo quería preguntarte, mi señor Pablo, es muy amplio el tema y creo que va a resultar ilustrativo para el público, y bueno, y para los aficionados, todos los que participamos de la actividad, directa y indirectamente, puntualmente en tu función, dentro del tiempo que ya la vas ocupando. Ya estás preguntando como político. Bueno, sí, es lo que todavía no... No, lo que quería decir es, ¿cómo encontraste el ámbito, digamos, donde tú estás trabajando y cómo lo ves ahora? ¿Cuál ha sido la problemática mayor que estás enfrentando? No sé si la llegaste a solucionar o estás en camino A. Cuéntanos un poco. A ver, muy desordenado todo. O sea, la verdad, la zona caballerizas era una... no había control para el ingreso, era un lugar realmente peligroso, tierra de nadie. Y... ¿no? Con gente... con gente de mal vivir, digamos que... ¿no? Y capaz mucha gente que no tenía por qué estar, ¿no? No, muchísima gente que no tiene por qué estar. O sea, era una ciudad, o sea, una ciudad donde cualquiera podía ingresar, hacer lo que quisiera, no había orden. Lo cual conllevaba muchos peligros. Muchos peligros, ¿no? Habían cuestiones... o sea, los temas de ornato también muy mal. Bueno, económicamente, no es que esté yo que incluye, ni mucho menos, pero se abandonó mucho los jardines, el control del ingreso al hipódromo. El mismo tema que me ha llevado a tener mucha gente que se moleste conmigo, pero el tema de los perros. ¿Y los gatos? ¿Y los gatos? No, los gatos sí están ahí, pero lamentablemente hay quien les da de comer a los gatos y no debería darle de comer a los gatos. Yo creo que... ¿te permite? Cuando seas congresista... No, no, pero tengo derecho a opinar también, así como tú. Ya, pero espérate. Primero con los perros. Porque los perros, todo el mundo soltaba a los perros y... los perros eran un peligro, o sea, los variadores, los jinetes, se caen, pero sí, es un peligro y nadie controlaba eso y se molestan que les controlen el tema de los perros, ¿no? El ingreso de... de fumones en los tornos era normal y las chicas que cobran entraban acá como si nada. Entonces, había que controlar todo eso y... ¿Has podido revertir todo eso al 100%? No. Hay que hacer una lucha permanente. Al 20%. Porque faltan muchos, muchas cosas, pero hay que seguir todos los días y todos los días... ¿Sabes qué pasa? Que acá la gente quiere hacer lo que quiere. Todo el mundo... Yo he sido así, yo siempre quería hacer lo que quería, pero ahora me han... Pero estás en la serie del frente ahora. Claro. Y tengo que poner... O sea, hacer lo que yo creo que no hubiera hecho yo cuando... ¿No? Y tienes que controlar, entonces la gente no le gusta. O sea, hay por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, tremendo cartel que pongo donde las mañanas atrás del cafetín se paran los... los caballos a esperar entrar a la cancha. Hay un cartel que está prohibido quedarse la gente, los vareadores, sin caballos, esperando atrás. Por ejemplo, es tu de FAE. Ya. ¿No? Si estás con caballos, si no tienes que venir para la otra... Yo no lo hago por fastidiar a nadie, es porque es peligroso. Así se golpeó las monquiñones. Yo he visto un montón de veces caballos que se patean al vareador, salen corriendo y lo hacen pomada al vareador o al que esté ahí porque se juntan grupos. Entonces, esas cosas, todos los días en la mañana he tenido un pleito con dos personas que no hacen caso y no le hacen caso a esta persona que está reemplazando a Yamoka, el hermano de Montesa que le dice Manchita, que está haciendo muy bien su trabajo y que les dice, por favor, vengan para el lado de acá y se ponen rebeldes. Entonces, van allá y ya hay que decirles, ya hay que explicarles, ya hay que mandarlos rodar, pues porque ya es la cuarta vez que se les dice y no quieren hacer... Para ti eso es bien difícil, ¿no? ¿Mandar rodar? Sí. Lo que pasa, mi estimado Pablo, que en todo orden de cosas, y como tú bien lo describes, ¿no? Mucha gente desea hacer lo que le plazca y no cumplir el reglamento o las órdenes de disposición que tienen evidentemente un trasfondo, digamos, de control para evitar accidentes. O sea, finalmente, no es porque se te dé la gana ponerlos ahí como tú lo has explicado, simplemente es un tema de orden para evitar accidentes. Mira, todo en realidad, desde mi punto de vista, todo tiene una razón de ser. O sea, eso es para evitar accidentes. Estoy preocupado por la gente que está allí, el tema de los seguros para los vareadores es para que no existan problemas con los preparadores y con los vareadores que estoy buscando, que todos los vareadores estén asegurados como debe ser. Y el arreglar las plantas y el limpiar acá y el tratar de hacer un sardinel y tarrajear esto que se ve mal, todo porque lo que pasa es que yo lo que quiero es que esto se vea lo más presentable posible. Lo más bonito, para que la gente vea que esto es un lugar agradable, no un lugar desagradable, que sea un lugar que atraiga a la gente, que venga un propietario y diga, qué bonito es esto, qué bonito este jardín, y venga con su gente y no vea un muladar. Y te adelanto que tu reto es muchísimo mayor ya que estamos a puertas de regresar a un nuevo latinoamericano. Así que vas a tener que... Te voy a decir una cosa, me da lo mismo a latinoamericano, no a mí, no a latinoamericano, yo lo hago, yo lo hago de... Perdón, yo lo hago así, no a latinoamericano, yo lo hago y voy a tratar de llegar, o sea, porque ojo, que económica, la economía del Jockey Club no está para eso. Ah, sí, sí. O sea, te voy a contar una anécdota un poco... El Jockey Club tiene 60, el Poder de Monterrey con 60 años, ¿no? Por ahí. Y la vez pasada tuvo que salir un señor que trabajaba en... ¿Cómo se llama? En Caballerizas, un obrero. Y le hicimos un almuerzo por salir, salió por la edad y qué sé yo. Y él contaba que cuando... Él había entrado al hipódromo de Monterrey a trabajar, hacía 52 años, cuando tenía 18. En parte de tribunas y luego fue a Caballerizas hace 30 años. Cuando él estaba hace 30 años en Caballerizas, los obreros de Caballerizas eran 55. Obreros entre albañiles, pintores, cafiteras, electricistas. ¿Qué te digo? El carpintero, el carpintero para la carpintería, los box y todo. 5, 6, 7, 8 días ya más diarias. Para electricistas también, para gafiteros también. O sea, todos los días son... Luego de esto, otro que estaba ahí, que otro señor Peláez, que es el capataz ahora del lado de Caballerizas, entró a Caballerizas hace 16 años y cuando él entró había 26 obreros. ¿Sabes cuánto se vive hoy ahí? 7. Y el hipódromo está 60 años más viejo. Y todo se malobra con más frecuencia. Dicho sea de paso, pero eso es un buen trabajador. Es un buen trabajador. Bien diligente. Todo, o sea, sí. Todo, o sea, se fuerza, está todos los días. Lo que pasa es que no se da, pues, para todo. Y yo me empiezo a desesperar porque... Yo soy muy... O sea, la verdad que me voy a contar que soy muy observador. Voy viendo todo. Y es muy detallista. Muy detallista, efectivamente. Entonces, me empiezo a desesperar. Que quiero que avance. Tú quieres para ir todo. Así es. Y bueno, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, por eso te digo, no es que el día de latinoamericano... No, yo voy a seguir así y ya viene latinoamericano. Además, para latinoamericano, ¿cuánto es? ¿Un fin de marzo? Un paréntesis. Un paréntesis. No sé si te... Un paréntesis. Para como... Para como está hablando Renzo, estás haciendo los méritos para ganar tu voto. Qué bien te estás tratando. Yo te voy a decir una cosa, Renzo. Yo voy a votar por ti, aunque ellos dos dicen que no van a votar por ti. Además, más vale más los conocidos. No es tema de conversación de aquí, te agradezco. Hasta que me voy al revés. Al revés. No, me voy al revés. Y te agradezco, te agradezco. Bueno, ¿sabes qué pasa? Estamos hablando un poco del tema de los perros. ¿No hay de los gatos? No, también, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo que sugeriría es que... Después vamos a hablar de caballos y caballos. Sí, yo preferiría. Para el público. La gente lo que debería hacer es, si tienes los perros, pase a los a una hora como corresponde. No se hace, hay un horario. Como corresponde. Lo que pasa es que, yo te digo, porque también lo veo, la gente que ahora tiene su perro lo suelta. Claro. Lo suelta porque se desentiende el tema y a su necesidad, lo que sea, y lo hace a deshoras, con peligro para la pista. Yo lo que les he dicho es que a partir de las 5 de la tarde, que ya los caballos están guardados, pueden salir a pasear los perros con su correa. Obvio. Pero no, lo sueltan. Entonces, yo he visto que el perro lo primero que hace es va corriendo y le ladra al caballo. Y el caballo está con un chico que lo está montando. Se para de mano, se cae el chico, se golpea el caballo. En un instante puede pasar una derraca. Se lesiona un caballo por un perro. Así es. No estoy totalmente de acuerdo. Tiene que decir orden. Por eso, yo estoy de acuerdo con las normas y con que debe existir un control. Ahora, que tú eres gatuno, gatuno se puede decir. No, no, pero ¿sabes qué hemos...? No, gatúelo. Gatúelo. El tema de los gatos es un tema... El gato no molesta como el perro, por supuesto, es mucho más... Pero ¿sabes qué se debería hacer? Y se hace, por mi caso. Se hacen pequeñas campañas de socios para esterilizar. No, sí se hace. ¿Y hay veterinario de los gatos? No, yo te he explicado la situación. Esterilizan, pero tú le sigues dando de comer a los gatos. Ah, pero ya esterilizado ya no se ha multiplicado. No, pero viene gente que no sabe qué hacer con su gato y lo suelta. Bueno, y así... Y lamentablemente... Acá tienes una gata... Una gata aquí en la rampa con cinco grías. ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente hay o trabajadores o socios que traen inescrupulosamente, digamos, en una bolsa y lo abandonan. Bueno, pero es que... Eso no debe pasar. Eso no es de acuerdo. Y yo no sé si tú te das cuenta porque te gustan mucho los gatos. A mí me gustan mucho los animales. Sí, los animales de las generales. Pero los gatos orinan muy fuerte y el olor de gato es muy fuerte. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso es que, bueno, y hay muchos... ¿Hasta ahora qué sientes que es lo mejor? Otro animal que hay mucho que es la paloma. Vamos a tener que empezar. Ya he hablado con la doctora Janahí. ¿La conocen ustedes? Claro, sí, Janahí. Justamente nos apoyan muchísimo. Vamos a empezar a sacar las palomas. Hay gente muy maravillosa aquí en el hipólogo que trabaja así como hablabas de Peláez, Anahí. O sea, gente que está dispuesta, digamos, a colaborar, a dar su esfuerzo. ¿Por qué no sigues su ejemplo? No, sí, con Anahí siempre estamos en los temas ahí, con varios hombres también. ¿Qué es lo mejor que has hecho hasta ahora, Pablito, en tu trabajo de superintendente? ¿Qué sientes que es lo mejor que has hecho? No, yo he hecho lo que creo. No sé si hay algo mejor. No, no sé. No. Yo hago lo mejor que puedo. Y lo único que digo... ¿Estás tranquilo, satisfecho? ¿Tranquilo, por lo menos? No. Lo que escucho de verdad y lo escucho de todos lados es que no tienes horario, ¿no? No, yo llego temprano. Voy temprano a ver a mi tranquilidad, que es lo que me da la tranquilidad y lo mejor del momento son mis media hora consagrario y después volver a lo mismo y me quedo hasta tarde. Y no estoy contento porque no logro ver el avance que yo quisiera por muchos problemas, por el tema económico. Yo creo que el club está muy, muy mal económicamente. Así se recibió esta directiva y está muy mal. Entonces, me gustaría hacer un montón de cosas y no puedo. Se han tenido donaciones, cemento, por ejemplo, que me donó Ana María Rizopatrón, árboles que me donó Miguel Daso, que me donó Juan Sunján, que me mandó gente, Vicky Lusione, árboles, plantitas. Entonces, vamos avanzando en cosas que me van dando para yo hacer, pero no hay. Y no se puede, lamentablemente, eso no puede funcionar con siete personas para limpiar todo, las caballerías por fuera y a la vez estar preocupados de arreglar las cosas por dentro. O sea, se rompió la puerta de un caballo, pateó. Entonces, todos se hacen de pintores, de barrenderos, de electricistas, los siete que están ahí. Y entonces, no se avance, eso me frustra. O sea, deben ser los que más trabajan en el día, ¿no? Sí. Pues no tienen el respiro. No, trabajan y yo a veces me desespero y yo sí reconozco que les exijo y yo me empiezo a desesperar un poco porque quiero ver más avances, pero, pero bueno, no se puede. Dentro de tu tema, Pablo, hay un tema que, bueno, es sensible y es el tema poblacional. ¿Cuántas personas, digamos, están en el área de caballerizas? ¿Cuántas sobran? ¿Cuántas son las que no deberían estar? A ver, hay varias personas que no deberían estar y el reglamento lo dice. quien debe vivir allí es o el preparador con su familia directa o el capataz con su familia directa. Es más, inclusive dice, con hijos hasta los 18 años. No mayores, salvo un hijo que esté en la universidad. Bueno, y eso se trata de controlar. Se ha votado mucha gente, ha salido mucha gente, pero falta salir más gente, o sea, falta salir más personas. ¿Cuántas personas hay exactamente dentro del... Por lo menos un cuadroso ojo de buen juguero que esté en... 500, pues, por decirte algo, no sé. Sí, más o menos. Si hay 80 y... No, y ¿sabes qué pasa? Te explico cosas como que no son ya. O sea, la gente, lamentablemente, con el tema de los muros, de las parcelas, del centro de convenciones, los cabas, la gente se mete por allí. Entonces, la seguridad que también es poca la que hay, deberemos tener, se meten por esa zona. Entonces, hay que estar rondando y hay que ir buscando en las noches y sacar al... al que no debería de quedarse y muchos son... son variadores los... los venezolanos, ¿no? Y bueno, uno tiene que hacer cumplir el reglamento. Tengo que ir, buscar, sacarlo, decirle que no se pueden quedar. Y me imagino dentro del tema de este... porque hay dramas, hay situaciones familiares que, por un lado, tiene que prevalecer lo que corresponde el Jockey Club, pero también me imagino que el futuro humano, porque finalmente todos somos sensibles y cada uno vive una realidad que muchos no sabemos. Es difícil decir, ¿sabes qué? Mira, a pesar de las dificultades que tú tengas, pero aquí no puedes estar. ¿Estás con el problema con eso que sí me pasa? Y me ha pasado muchas veces. Lamentablemente... Sobre todo con gente que debes conocer. Sí, la verdad, y que vienen y que te piden por favor. Entonces, lo que pasa es que como esto ha sido... O sea, a ver, hay que poner el orden, pero esto ha estado demasiado desordenado. Entonces, vas dando tiempos, plazos para que vayan, no decir, a la calle, a la calle, no, 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 si no funciona, no lo haría. O sea, realmente, es muy triste cuando te vienen... Entonces, pero a veces que tú dices a unas personas, mira, no puedes estar aquí, realmente, te doy dos meses, anda mirando, por favor. Pasan los dos meses y no solamente está, sino que además quiere que venga la mamá y el hermano. y después se quejan. Entonces, van y se quejan con un propietario, con su preparador y el preparador va y se queja. Entonces, te dice que yo quiero que se quede. Entonces, después uno es un tirano. Y no se puede poner finalmente en orden. Y aquí lo que se trata y que es, permíteme si hacemos una analogía que tal vez no corresponda, pero lo que tú buscas es cerrar, pues, es un caño abierto, como que de alguna forma es lo que representa la pérdida que teníamos económicamente a nivel del juego. Lo que ha hecho este directorio es obviamente achicar y ya vamos a conversar en ese tema respecto, por ejemplo, a cuánto te puedes ahorrar a hacer tres reuniones y no cuatro. O sea, lo que ha buscado es que la hemorragia se vaya parando porque finalmente la pérdida era enorme semana a semana. Incluso, de lo que he podido indagar, se ha podido, creo que la semana anterior o hace dos semanas hubo un margen de ganancia, lo cual, la verdad, fue, fue, muy importante dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? No sabía hacer mucho tiempo. La épica hace mucho tiempo que no está... ¿Qué te parece que haya tres reuniones? Por mí, mira, por mí hubieran cinco, yo, mientras más carreras hayan mejor, pero si la economía dice que eso es lo que conviene, pues eso es lo que conviene. O sea, Carlos Erizo y yo somos de la idea de tener carreras todas, miércoles, jueves, viernes, domingo. O sea, sería lo ideal tener mientras más carreras para los que nos gusta, pero la economía yo no la conozco. Yo no la conozco. O sea, no sé, si me dicen que eso es lo mejor por el momento y que va a salir adelante así y que se para, como dice él, la hemorragia, bueno, está bien, pues, ¿no? Habrá que seguir eso, ¿no? O sea, eso es lo que se está haciendo. Y cuéntanos un poquito tu labor en la comisión de programas. La labor en la comisión de programas es la misma de todos los que trabajan en la comisión de programas, armar las carreras con ellos, con Carlos Erizo, con Fernando Chan, Carlos González, y bueno. ¿Y entre todos, digamos, escogen esta carrera para iniciar el de cuadro y para última, todo, o hay alguien que tiene la voz final? ¿Quién se encarga de eso? Todos. Todos. Ya sé para lo que vas, más con el tema de azulado que me has preguntado. Mira la cantidad de favoritos que hay. Lo que pasa es que la gente no sabe que hay que poner carreras para mandar a Francia. Tienen que ser con mínimo tantos caballos. Tienes que poner carreras para... No, las cuatro últimas de jueves y viernes y carreras jueves son de... Tienes que poner muchos. Entonces, y si te pones a buscar en el programa de las 27 o 28 carreras que hay, más o menos el 60% tienen arriba, o el 70% tienen arriba de 16 votos. Tienes que ponerlas... Además, tienes que poner mil metros en la azul. O sea, el viernes tienes que ponerla de mil. ¿Tienes, por ejemplo, la idea que en las primeras carreras tratar de poner las carreras más fáciles? Sí, se tiene. Mira la primera del sábado. Mira la primera del sábado que corre a su lado como tú me dices en la última. Corre en la última a su lado que tiene todos los votos. Bueno, en la primera ¿quiénes corren? En la primera corre Tadeus. ¿Tadeus cuántos votos tiene? Todos. 20. Y en la segunda ¿quién corre? Pipilín. ¿Cómo? Pipeline. ¿Cuántos votos tiene? 19. Bueno, entonces, o sea, tienes que poner alguna. Bueno, azulado, se pone la última porque la gente también busca el placer de la cuádruple. Entonces, yo, ¿cómo estudiaría la cuádruple? Yo no lo cierro porque con azulado va a pagarme. Puedes entender que el placer pague más que ganador. Pague mucho más que ganador. El último fin de semana pagó como 5 o 6 veces más. Que si pones penúltima sí lo cierras, pues. Poniendo la última. Claro, la primera, segunda, tercera lo cierras. Pero en la última yo sí pondría 5 caballos a su lado y 5 buscando el placer. No, y además te dan la otra opción que es la cuatrifenta. Haces una bala. Además, son varios factores. No es tan fácil y tienes el tiempo. No es tan fácil decir que es muy cómodo decir ah, el favorito, el favorito, el favorito, pero hay muchos favoritos. Hay algunas personas pocas, la verdad, yo no comparto ese día pero de todas maneras te tocó el tema. que hablaron sobre la posibilidad del descarte. Nunca veo que destaque mucho. Lo que pasa es que es por tú mandas afuera y no, eso no funciona. En Estados Unidos no te aceptan el descarte, en Francia tampoco te aceptan el descarte y además yo lo veo de otro, no sé, puede haber gente que opine. Yo pienso que al apostador tú tienes que decir oye, puedes ganar también. No decirle ah, bueno, sabes que te quito el caballo que va a ganar para que no ganes, todas pierdes. No me parece. Juegas una dupleta con dos caballos favoritos, bueno, pagó dos soles o tres o cuatro, lo cobraste y tiene. ¿Cobraste tu plata? Cobraste poco, se dio así. Pero normalmente no juegas una, sino juegas varias. Claro, juegas varias. Y no necesariamente los grandes favoritos ganan. Bueno, como Win Jones esta semana. Así es. Que hubo también un poco de queja de eso y no ganó yo cuarto. En el tema del Vale de Oro, te quería preguntar, todos los vales de oro desde que se ha cambiado el Vale de Oro, que ya no son las tres últimas los fines de semana, en la primera del Vale de Oro se pone siempre un súper favorito. ¿Se lo hace por algún motivo para que se hagan más? Eso no debería ser para mí. O se han hecho carreras también con tres caballos que el primer Vale de Oro. ¿Sabes qué? No es que sea por un súper favorito, pero... O pensando en algo, de repente se va a jugar más por eso, o no sé, te pregunto. No, sino tres caballos. Bueno, se hacen las carreras con los tres que hay. Se hizo un súper favorito, no sé cuántas veces había un súper favorito, pero si la gente y todo el mundo cobre el Vale de Oro tiene plata para jugar la cuadra. Con ese fin se está haciendo. No, pero es un criterio, ¿no? O sea, no es el fin, se hacen las carreras. ¿Cómo es el Vale de Oro del domingo? A ver, dime los votos para ver si Omar está en lo cierto. En las anteriores, esta no lo hice. Pero que lo va a mirar, el Vale de Oro de esta semana, en la primera. En la primera, Tiffany es el favorito. ¿Con cuántos? Esta semana sí está parejo. Bueno, pero ha habido varios casos. El último domingo no era la de Gannagatomi, que era también abierta. Yo no me había percatado de eso, que es el Valle de Oro sí, ¿Sí? Últimamente sí. ahí está Renzo, Renzo juega a Vale de Oro. Bueno, si yo, bueno, yo también juego un Vale de Oro y si tengo un Vale de Oro y en la primera veo y cobro el Vale de Oro y me paga bien, o pues la cuadruple más grande. Yendo para el tema de la mulita, ¿debe seguir? ¿Se va a seguir? ¿O para ti debería seguir? La verdad que yo no la juego, no sé cómo es el margen de ganancia, no la juego. No se está jugando bien, pero yo sí soy lo que cree, capaz no están de acuerdo ustedes conmigo, que debería jugarse más, de verdad, porque es la apuesta que perdiendo todavía puedes ganar. Lo que pasa es que creo que se empezó la mulita y la gente se confundió mucho porque no estaba tan claro. Bueno, la verdad que es una jugada, yo sé de muchas personas que le parecía muy bueno jugar y sí, yo la he jugado a veces y, oye, pierdes y sigues con la posibilidad de ganar algo. Pero lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de que se forme un pozo realmente grande, que es lo que hubiera sido lo ideal para que era. Ojalá para la posibilidad. Bueno, si tenemos tu permiso, vamos a un corte y seguimos, ¿te parece? ¿Estás bien? No, no lo tienes. Vamos al primer corte y volvemos. Pablito, ahora que te estás involucrando mucho más en el tema de la comisión de programa, ¿para ti qué es lo ideal el número de inscritos de una carrera? ¿De una carrera? Sí, o sea, digamos, ¿con qué se juega más? Hay muchos... Calculo que sea una... Depende, pues, el tipo de carrera. ¿Tú dónde jugas más? ¿Dónde te provoca jugar más? ¿En una carrera de 10 o en una carrera que guardan 16? No, de 10, 12, más. A mí pasa igual. Porque hay muchos que postulan a la idea de que esta carrera no se juega más. Pero todo depende de cómo puedas tener una cuádruple. Por ejemplo, como hablaba el tema del valedor, ¿qué pasa si tú tienes una cuádruple en donde tienes una carrera con 12 caballos, una carrera con 10 caballos y un gran favorito, una carrera con 10 y una con 16? Oye, de repente tienes el cierre. Entonces, si tuvieras con menos caballos las carreras de repente, dices, bueno, acá tienes un cierre pero las carreras son de pocos caballos. En cambio, si tienes una con 16, bueno, acá puedo poner 8, pues, buscando un golpe. Entonces, no depende de lo... Pablo, una consulta, bueno, nunca he estado en la Comisión de Programas, pero, por ejemplo, si hay un caballo, ¿no? Podemos, por ejemplo, a su lado que está siendo mencionado en el momento del programa y hacen una carrera que corren 15 caballos o 16, porque se ha visto en 1200, 1300, que había un gran favorito, te lo pongo, Papá Gonzalo, corrían 16 caballos, súper favorito para Papá Gonzalo, 21 votos. Hay varios caballos que por el handicap no tenían nada que hacer y otros que iban pesados. Esa carrera no se puede partir en dos, habiendo... O sea, no escribir 16, sino 9, 8, porque siendo un gran favorito se desperdician caballos. Estás desaprovechando tu producto, digamos que... Claro. Pero tú no puedes hacer... No sé cuál de qué carrera me hablas. No, te estoy hablando porque ha habido varias donde destaca un caballo tanto y hay 15 inscritos, por gusto. O sea, no se puede partir. No puede. Cuando se desaprovecha. No sé, tendrías que ver en qué está el handicap. ¿Quién está haciendo el handicap? ¿Ah? ¿Quién está haciendo el handicap? La comisión. Todos. Entonces, todos se revisan. Entre todos, vemos lo que se tiene que hacer. Entonces, hay carreras que tú no puedes partir. Tienes 16 o 15 caballos. ¿Qué vas a hacer? Tienes 16. Dos de ocho. Tú que eres propietario y te toca por todo. Tú eres dueño de Bystone y te toca a papá Gonzalo y te inscrito ahí. Bueno, pero es que esos son los caballos que se inscriben en esa carrera. O sea, hay 16, tú no puedes hacer dos de ocho. Se te retira dos en una y anulaste la carrera. Entonces, tienes que ver. Son varios factores. No es cuestión de... O sea, lo que tú estás diciendo se ve. Y puede pasar. Este corre con 62 y este que está convencional con 48. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, pues tienes que hacerlas. Tienes que hacerlas porque el propietario se inscribió. Bueno, quiere correr, corre. En todo este interín, Pablo, o sea, yo sé, pues es un mar de dificultades, no hay plata, pero también me imagino que hay gente voluntariosa, colaboradora. En ese sentido, ¿tienes algunos nombres que mencionar? Habías hablado de Ana María. No, ningún nombre de nadie. ¿De qué? De Ana María, de Don Cemento. Hay gente que se preocupa, que tú ves que te dan sugerencias. No, no es malo decirlo, No, no. A mí no me gusta mencionar nombres porque siempre te olvidas de alguien y después esa es la única persona que se acuerda que te olvidaste porque los demás ni siquiera te dicen gracias por mencionarme. Ya. No, pero lo que yo... Qué bueno que te importe la opinión de la gente, que ya están mejorando. Se parece. Pablo, yendo para terminar el tema, disculpa. El señor me ha hecho una pregunta. Ah, ya, disculpa. ¿Ya no has contestado? No, estoy tratando de responder. Ah, ya, después vamos a... No, estás tratando de no responder. No, no, te voy a mencionar a gente del consejo directivo que son Alejandro, Atilio, Danilo, Martín, Carolina, o sea, todos ellos tratan de que esto sea, buscan un... O sea, lo positivo, o sea, tratan de jugar. Entonces, te hablan de lo positivo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si hay voluntariosos, sí, son voluntariosos, están tratando de que esto salga a flote, de que el barco este que está, que no está, vuelva a estar. Claro. Eso. No, está claro que, o sea, hay muy buena voluntad y hay un entretiempo así, absoluta, ¿no? O sea, el tema no es fácil. Y con errores, por supuesto, todo el mundo con todos los errores, pero lo que pasa acá es que lamentablemente tú haces, lo que puedes hacer bien, nadie te lo dice. Si cometes un error, te... Uf, no te sueltan en tres meses. Ya, francamente, uno se acostumbra a ignorar. ¿Y crees que eso tiene que... Les pregunto también a ustedes, ¿tiene que ver mucho con las redes? Sí, pero antes no se usaba mucho eso. Ahora escribe cualquiera, no da nombre. No, pero lo peor no es que escriba cualquiera, porque escriben. Lo peor es la gente que se... Claro, no da nombre. Para decir barbaridad y media, que den la cara. Eso a mí me gustaría ver. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucha gente que dice barbaridades y que lo dicen tras... Tras un seudónimo. Dímelo en mi cara, yo a las cosas las digo a la cara, me gusta decirlas a la cara. No tengo ningún problema en lo que me pregunten decirlo. Pero digan, no agarres y hagas pedazos a una persona, yo lo voy a agarrar y poner cualquier cosa de Renzo y poner periquito. No, no, Pablo Medina, punto. Así debería ser. Y volviendo ya a la última pregunta de la Comisión de Programa, no te quiero... No, quiero más la Comisión de Programa. La última, la última nada más. Sí, la ultimita. Al momento cuando le entregan a ustedes la hoja con las inscripciones, ¿hay alguien que les o sea que los asesore que les está diciendo este caballo este es el favorito, destaca mucho, mejor no hay que ponerlo acá o eso lo ven entre todos? Claro que se ven entre todos. Entre todos. Carlos González está más al tanto y tú crees que yo no puedo saber qué caballo va a ser favorito. Claro. ¿Tú crees que yo no sé que a su lado va a tener 65 votos? Lo que pasa es que hay que ponerlo en algún lado. Solamente eso para que quede claro. No te molestes, Juan. No, 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 si no me molestes. No, es otro Pablito. No, no, no. Ya me negué mucho en la mañana, crey. Ay, ya pasó. Ya tu cuota de dos y de... No, no, todavía me quedó un tantito, pero... No, pues a mí ya es tiempo que madure. Salud, Pablito. Vamos a cambiar el humor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó Sagrario? No, Sagrario, ¿cómo quedó? ¿Cómo está bien? ¿Estás sana? ¿Después de la carrera? ¿No ibas a hablar sobre algún tema antes de... No, 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 ya de poder hablar de caballo, no sé. No, de Sagrario le estábamos. Haremos de Sagrario. No, ahí está, Sagrario, tranquila, déjala. ¿Qué va a correr? No sé todavía. No he visto, no hay condicionales, ya no la... La condicional es... Hay de mil dos, mil tres, ella corre largo y no veo... Pero es curioso con ella que parecía una... Al comienzo, ¿no? Te digo, la verdad es que era una patranca que es ligera, ¿no? Ahora está como tanto... No sabía correr mucho porque la última carrera ella hizo lo que... O sea, ya vino encima. Ella venía a tres cuerpos de las punteras, ¿no? Sí, no sabe correr. Ella va a agarrar las curvas y las dos curvas y va a correr mucho mejor. A ver, Pablo. A ver, gracias, ya les ganó a los mayores. Otro tema de las facetas que has tenido como comisario. ¿Qué recuerdos y qué experiencia, digamos, porque no es nada sencillo? ¿No han compartido comisariato? No, no, aún no. ¿Aún no? No, no, nunca. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu lectura? Igual que en la subintendencia. ¿Qué es más ingrato, ser comisario o ser un subintendenciente? Porque capaz comisario. No, no, no. Porque comisario es que abarca más gente, más son los que opinan. No, al contrario, igual. O sea, el comisario es durante las carreras. Bueno, claro, puedes tener que opinar los... Sí, pero... Sí, puede ser. Pero en la superintendencia también es... Es que en la superintendencia es todos los días de la semana. Los siete días de la semana a toda hora. Los comisarios no toman decisiones. Además, en ese momento estás con tres personas más que se supone tienen un criterio en común. y bueno, al final tomas una decisión que crees que es la correcta y bueno, a algunos les parece y a algunos no y siempre va a ser así. Pero es más fácil trabajar el comisario cuando más o menos todos tienen un mismo criterio. No, porque no es más fácil. Es la única manera de trabajar bien. Pero es que se ha visto casos que no ha pasado. Bueno, por eso es que yo cuando fui a comisario y me pidieron la última vez el año pasado y vi a Carlos Edison que a pesar de que mucha gente piensa que es una persona con la que Raúl sabe que yo me he peleado porque es mi amigo y es un tipo que siempre voy a decir eso. Aparte, muy hípico, muy conocedor y muy derecho. Muy derecho. Me provoca matarlo muchas veces pero es mi amigo le tengo mucho cariño. Bueno, de comisario yo sí creería que hay mucha tendencia mucha facilidad en el aficionado a criticar al comisario. Bueno, pero es que todo el mundo va a criticar ¿por qué? Porque, o sea, si ganó tu caballo y estorbó al caballo del señor y dan el conforme va a criticar y si distancia critica al otro al distanciado. siempre va a haber un afectado y el afectado nunca va a decir que tiene la razón del comisario. Bueno, Pablo, en el trabajo que estás la verdad si lo que más necesitas es lo que no te suele acompañar mucho pero bueno, me imagino que estará tranquila, paciencia. No, trato, trato. Y ponte, te despiertas seis y media de la mañana o seis ¿qué dices? ¿tengo que venir a trabajar? No, no tengo que levantar. Porque te enfrentas a una serie de problemas. Yo sé que tú quieres que esto funcione, yo sé cuánto quieres al hockey club, cómo te gusta la hípica, pero de verdad te romper los nervios. pero a veces un poquito que me altero. Pero no estás arrepentido de ser superintendente. ¿Ah? No estás arrepentido de ser superintendente o sea, por todos los problemas que trae consigo, ¿no? Porque de algún modo te altera la vida también, ¿no? O sea, por más empeño que le pongas y por más... No estoy arrepentido de ayudar, te digo, a Alejandro, la directiva, pero Alejandro es mi amigo de muchos años. Es mi médico de cabecera. No sé si sea tan bueno, pero eso... Es mi médico. Cualquier cosa que yo necesito está Alejandro y... Pero más allá que es médico, es amigo tuyo. Es mi amigo. No, es mi médico de que te digo, o sea, cualquier cosa siempre Alejandro, toda la vida ha sido así. Cualquier cosa que tenga un problema sin presión muy servicial. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y es mi amigo y la verdad yo no quería estar en la superintendencia y si me arrepiento no me arrepiento. ¿Sabes por qué no creo que me arrepienta? Porque yo estoy dando todo de mí para que esto mejore un poquito con lo que hay. ¿No? Con lo poco que hay y si logro que eso lo haga sentir bien Alejandro que es mi amigo que ha confiado en mí entonces estoy contento. No, y está hablando muy bien de ti porque te doy fea. De verdad que estás contento con tu esfuerzo. A mí me habla mal de mí. Escúchame, te preguntaste si te habías arrepentido. Te hago una pregunta más general. ¿De qué te has arrepentido? ¿De qué me has arrepentido? ¿De qué te has arrepentido en la vida? De varias cosas. ¿Que puedas contar? No, no, no. De varias cosas pero o sea ¿De qué más se arrepiente? ¿De lo que ha hecho o lo que no ha hecho? Depende. Pero yo me arrepentido ahora último de una cosa que te comenté. No me digas que de haber venido. No, no. No, no. No, no. Mira, de un tema que tú sabes perfectamente que fue una cosa mía en la vida y que si no sé si yo tenía la razón al final yo siempre pienso que la tenía pero aunque la tuviera o no la tuviera fueron cuatro años que me arrepiento que han sido cuatro años de tanta espera. Lo que te contás ahora de la... Sí, del año nuevo. Sí, tienes razón. Gracias. Cuatro años de haber tenido una separación de cuatro años con las personas que más quiero en mi vida. Pero, ¿cuál es tu reflexión? ¿De qué? O sea, ¿cómo es que pudo ser distinto? ¿Por qué tuvo que esperar cuatro años? O sea, ¿qué no hiciste que debiste hacer? ¿Por qué? Por los caracteres de cada uno porque cada uno cree que tiene la razón y porque como pasa siempre cada uno cree que hace la cosa porque cuando tú tratas de hacer la cosa si lo haces pensando que estás haciendo el bien o lo estás haciendo lo correcto vas a creer que siempre hiciste lo correcto aunque te hayas equivocado. Yo quiero conocerte la verdad te siento honestamente más tranquilo Sí, ¿te parece? Sí, me parece. No, ¿tú qué crees? Sé que ahorita comienzas a gritar. Ahorita sale para el día se sacan los lentes. No sé, Pedro. No, 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 no. Ahorita estoy tranquilo la verdad que sí estoy tranquilo porque vengo de hacer cosas acá y he visto progresos en algunas cosas y esto me relaja me tranquiliza y como te digo estoy muy bien con mis hermanos mi familia eso creo que ayuda bastante ¿no? Además es totalmente lógico Sí, que eso sea es lo que te digo y nada tratando de que esto mejore y yo ¿sabes qué pasa? Que sí hasta sí vi hasta hace un mes estaba medio con duda pero sí estoy viendo la luz al final del camino que esto sí va a salir adelante. ¿Te imaginas Pablo si el club llega a estar o como todos queremos económicamente bien ya tú más conocedor o sea ya con la experiencia de haber estado en la superintendencia se puede lograr muchas cosas y eso cambiaría totalmente ¿no? Lo que hablábamos de las caballerizas ya con la plata o sea pudiendo hacer tú las cosas que tienes pensado con todo lo que has visto Hay tantos huecos que se tienen que ir hay tantas cosas que tienen que aplanarse para poder avanzar y yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas pero cuando esto o sea la cosa es que esta directiva se pueda dejar esto bien está como te digo ¿cómo se dice? Yo sí soy la estable ¿no? o sea bien para que esto pueda resurgir Yo soy testigo y consciente de todo el esfuerzo que se hace por ahí han habido errores pero creo que lo bueno siempre es intentarlo pero creo que nadie o sea quien esté en el sillón del Jockey Club o sea si no hay algo así ganar el arbitraje o digamos vender el colegio o sea va a ser demasiado duro o sea es que es demasiado duro plata no hay pero y deuda sí hay claro o sea no hay forma vas a subsistir nomás bueno pero si estás subsistiendo antes estabas ya moribundo ¿no? ahora estás poco otra yo creo que hay mucho fuerza hay mucho que caminar y no va a ser ahora ningún año va a ser mucho más adelante pero los hípicos tenemos que empujar esto y en realidad como dije hace un rato que el tema que siempre tocamos lamentablemente más allá de este territorio o sea es un tema que se ha repetido constantemente a los lados todos los años falta estar más unidos no yo estoy tú eres así tú eres bien sí la abadencia del convento pero no es así porque tú crees que no estamos no estamos unidos pero tampoco es un lugar que tú digas no es como te digo no todo el mundo va a estar unido porque todo el mundo este es un lugar de competencia pero se puede estar bastante más lo que pasa es que acá más que la falta de unión y de querer a la épica es la envidia de gente y frustraciones de gente ese es el problema que hay y además las ambiciones de gente eso es lo que hay una serie es una buena pregunta porque es que no estamos más unidos o sea tú crees que la principal razón es la envidia no hay varias razones no estamos más unidos pero también o sea esto no es pues es un convento como tú dices hay intereses claro hay intereses ambiciones hay una serie de factores acá hay platas de por medio sin duda claro entonces yendo ya al tema hípico ¿quiénes son tus candidatos? ¿quiénes son los tres que van a ir a latino? ¿qué crees? Dixie Way Dixie Way ¿ustedes también pueden...? no yo digo si tú me dices ahorita quién debe quién va a ir quién puede ganar yo creo que Dixie Way es el único claro que va a... creo que es un caballo extraordinario yo también creo que es muy bueno ¿cómo es la actual generación? bien Faenon una cosa fue en los 2008 es un muy buen caballo americano joven que tiene que seguir mejorando 2000 metros por ahí con tanto caballo se le puede complicar cosa que a Dixie Way no le va a pasar Dixie Way puede correr en punta segundo, tercero y luego va creo yo a gata porque es muy corredor y creo que ahora sí está sano y ese es el único que yo te podría decir con certeza que sí está entre los que clasifica los demás si tú tuvieras un caballo para latino ¿con qué jinete irías? ¿con qué jinete irías? ¿tú quieres que diga Talavera o no? no ¿por qué? yo no te hago la pregunta queriendo que respondas como yo quiero lo que tú crees yo diría a ti que a mí no me gusta hablar de los jinetes no me gusta hablar de los caballos pero o sea que vaya solo no buscaría el mejor jinete el mejor de ese momento hay varios jinetes buenos Edwin está Trujillo está Chuan jinetes buenos ahora ¿con qué jinete irías? quizás con el de más experiencia pues que está Lalavera o sea si le dijiste bueno si está pidiendo la pregunta le respondo finalmente ¿qué es lo que más te gusta hacer en la hípica? preparar no no criar no no me gusta ganar las carreras es bien difícil es eso pero me gusta que los callos ganen preparar me gusta me gusta estar con mis caballos preparar mis caballos porque realmente yo estuve como preparador y cosas que no volvería a ser porque los propietarios es decir yo como propietario mío no me aguantaría eso los propietarios son bien bravos son bien especiales muchos creen que uno es creen que ahora tienes a Sagrario nada más ¿no? ¿ah? Sagrario nada más tienes ¿no? no socorro pobrecita socorro déjala que mala pero pobrecita socorro también es engredida ¿cuál tenías la otra que ganó varias carreras dos, tres carreras el año pasado el año pasado había otra Flavius Flavius no, pero había otra ¿llegó? Fímel no lo tenía el caballo perdón Fímel Flavius formativo formativo ¿qué es formativo? ese golpeo está curado una cosita nada importante ahí está a mí no me gusta correr a los caballos con problemas nada en fin que está completamente sano pero había mejorado formativo sí pero se golpeó seguramente ya te he hecho esta pregunta porque suelo hacerlo siempre y me vas a decir otra vez me haces la pregunta pero no me acuerdo ya no ya ha mejorado no te digo no me acuerdo cuál ha sido tu respuesta si es que acaso te he preguntado ¿cuál han sido tus segundos más intensos en tu vida hípica? otra vez no me acuerdo ¿cuáles han sido? mis segundos más intensos o sea el momento más feliz así tú en la hípica debe ser un triunfo me imagino no te lo echo entonces qué raro no ¿no la tienes clara? no digamos que el mejor momento está por llegar siendo optimista sí está por llegar efectivamente Renzo está muy bien mi estimado Pablo dentro de la experiencia que tú tienes porque sé que también vas a lo de Simulcasting ¿qué crees que se podría mejorar para tener un mayor nivel de apuestas? hay que promocionar esto o sea la gente pero para promocionar necesitas plata para promocionar necesitas plata y la gente ¿cuánta gente sabe que existe esto? no por ejemplo estuvimos hace poco una reunión y creo que en la medida que se pueda avanzar el tema en provincias porque hay muchos lugares ¿cuánta gente en Lima puede saber cuánta gente en Lima sabe que existe un hipódromo? no y si sabe tiene un pensamiento bueno pero cuánta gente tú hablas del hipódromo y te dicen es un club cuánto costará no voy cuánta gente en Lima en la ciudad de Lima ¿qué porcentaje de la ciudad de Lima sabe que hay carrera de caballo? ¿qué porcentaje? si lo conocen y saben y vienen lo que pasa es que la hípica pues ese hay que llevarla adentro también hay que llevarla en la sangre porque hay que entender un poco de qué se trata el juego si no es complicado es complicado porque acuérdate que por ejemplo mira lo que pasa con los grandes centros comerciales ellos buscan a la familia entonces es muy importante involucrar a los menores a los niños para que vengan con los padres porque si no los niños finalmente te van a llevar a donde ellos teóricamente lo van a pasar mejor y en el hipódromo digamos que bueno acá se ha perdido un poco acuérdate Raúl cuando nosotros éramos jóvenes de la gente decía oye los mayores no hay gente joven y éramos nosotros y éramos el grupo pues Aramburú éramos un grupo pero y éramos varios pero no había gente joven para ellos ahora nosotros que ya tenemos la edad de ellos ya no hay gente joven muy pocos pocos muy pocos mucho menos entonces hay que promocionar tenemos que hacer entender lo bonito que es esto a la gente para que pueda venir y dentro de eso tenemos que apuntar porque ahora lo tengo claro tienes que irte al tema de las apuestas no tanto para que vengas al hipólogo porque el tráfico el calor es difícil pero en la medida que tú si te enganches con el nivel de juego y puedas apostar y tengas la mayor facilidad para apostar eso creo es la y tienen que ser apuestas simples no y es importante hacer un hípico de ciencia corazón a ti que te hizo hípico quien te hizo hípico o sea que detalle hizo que prender en ti que te marcó en el buen sentido ¿sí? más la yegua que una persona tu tío Felipe no o sea yo venía al hipódromo cuando era chico con mi papá mi mamá veníamos a leer porque tu papá y tu mamá no eran tan aficionados no eran aficionados de venir digamos socialmente claro podrían venir pues una vez al mes ni tus hermanos tampoco no o sea a lo más vienen a verte un psicólogo tuyo pero mi papá venía una vez a los derries y venían a las carreras importantes sí como era pero sí Cucucheina era la yegua que a mí me trajo una vez el nombre y ahí empecé y empecé a venir donde mi tío Felipe el primero que vine fue con mi tío Pocho ahí comencé pero es que justamente caballos cuando hemos sido menores que tienen algún tipo de característica nos enganchan porque finalmente ese es el inicio para además es una edad que es más fácil identificarte me imagino que a ti te pasó con Javier del Roma con Adriano con Flavia yo me acuerdo por ejemplo cuando era joven y venía por ejemplo a mí me gustaba Artigal que reaccionaba que era un caballo que las peleaba y estaba y la luchaba por un caso y eso era algo motivador pero es uno para venir para seguirlo en tu caso Omar que caballo haciste un caballo no tanto por el caballo yo más por el tema familiar por mi papá que transmitía para los parlantes que trabajaba con Ferrando mi hermano que transmitía para los parlantes o sea me traía a mí desde muy niño tú has venido realmente de chico de chiquito sí claro de los 3-4 años ibas a donde Ferrando a la radio a la quinto piso pero no por un caballo especial y siempre me gustó toda mi familia por parte de mi papá todos eran hípicos hasta ahorita y ya pues por ahí por ese lado paraban con él todo el día paraban con su programa con su alguna preguntita Raulito que te hayas quedado guardada y que la quieras hacer porque te conozco no 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 me la hagas afuera no no la verdad estoy gratamente impresionado por ese cambio que veo en tígita veo más tranquilo más moderado y quiero quedarme con esa idea así sea un espejismo ya tengo una idea no me voy a agradecerte Pablito verdad yo voy a pedir una cosa antes que termine a la gente escúchame escúchame estás pasando con 18 notas no voy a hacer mal lograrlo la copia el video la copia el video lo que pasa es que hay una cosa que quiero que entienda la gente en la zona que trabajo con la gente que trabajo digamos en caballerizas lo que fuera que no eres tan malo no 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 soy al contrario pero lo que necesito es que todos empujen esto o sea todos ayuden a ordenar que es por el bien de todos exactamente es por una convivencia mejor repiten las normas se dan no para fastidiar a nadie sino para vivir mejor para mejorar entonces si escucha alguien escucha este programa bueno si lo escuchan hay gente que trabaja alguien ve escuchan en la radio bueno les pido que ayuden que es lo único que se necesita acá para que esto sea un lugar mejor para todo el mundo y para que le dé pica a ver si sale adelante perfecto nos ganó el tiempo agradecerte Pablito una buena comparación además insisto me ha gustado ver que estoy captando un Pablo distinto espero no has pasado cuando nos has peleado otra vez pero festejemos este buen momento la verdad a mi me da mucho gusto y a mi no me agrada estar peleado contigo por tener razón no a mi tampoco me agrada estar peleado bueno vas a pelear igual no creo no me gusta estar peleado con nadie si si de verdad si te creo así te cueste creer así no te acomode mucho yo te conozco hasta la próxima entrevista las carreras rápido 7 el viernes 10 el sábado y 10 el domingo siendo la cuádruple el proyectado más importante el día domingo 60 mil soles bueno quedó una pregunta a ver cuál es pero no la vas a responder a ver depende no 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 quiero que la responda ok vas a votar por Renzo hasta el próximo martes hasta el próximo martes hasta el próximo martes